Este Marco Cortés se ha convertido en principal aliado de Morena. ¿Qué documento dio a conocer? Déjame decirte, es un documento de compromisos entre el PAN y quien resultó gobernador de Coahuila del PRI. Reparten posiciones, esto ocurre en el mundo, pero enseñan los calzones cuando incluyen direcciones de escuelas, notarías. Seis notarías. Seis notarías, cuando ponen la confirmación o ratificación de un magistrado en el tribunal. Otro en el Instituto de Transparencia. Y algo fundamental, Carlitos, no. En obras públicas, que es donde está el dinero de los contratos. Y la posibilidad de contratar a centenares de personas. Y en la, como auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía, ¿por qué? Pues para ocultar. Y para que querían también una posición en el Instituto de Transparencia para ocultar. Es que son, perdón, además de pendejos, discúlpenme que me exprese así, obvios. No tienen menor pudor. Tan decente que parece. No, es que, es que, Carlos, no. Pero recordé algo que me contaron alguna vez que decía Fidel Velázquez. Ah, para ese tipo de maldades. Si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Ahora que si lo firmas, no seas pendejo. Échate para atrás. Y aquí Marco Cortés se quita los calzones y los muestra. No, 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 no. ¿Y sabes quién es el más afectado? No, Manolo Jiménez. Amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Hoy tenemos a estos dos personajes, Carlos Marín y Joaquín López Dóriga. Periodistas por más de 50 años, que de honestidad y de verdad de periodistas, dejan mucho que desear. Pero en fin, en años anteriores, sometidos al régimen conservador, neoliberal, y siempre salieron muy privilegiados. Y hoy, el tema de hoy va a ser respecto al diputado Jorge Álvarez Lainez, que es el candidato que va a representar al partido de Movimiento Ciudadano. También llama López Dóriga a Marco Cortés, que es un personaje sin pudor, que es tan obvio, él y Alejandro Moreno, y que se pasaron, se pasaron, pero de pendejos. Así lo llama López Dóriga. Y a continuación traigo con ustedes esta charla, que me gustaría compartir con ustedes, para que me manden sus opiniones, que para nosotros el canal de Legión Vanguardia es muy, pero muy importante. Veamos. Pero desde, no el rincón de una cantina, pero sí se ve que estaban en una casa particular, supongo la del gobernador. De la casa del gobierno. Y como diría el Borras, chupando. Sí. Que no tiene nada de particular. Ahora, no tiene nada de particular. No tienes un tequila. No, pero para el anuncio de algo que se supone... Ah, pero es que ya ves que dicen que son diferentes también. Sí. Ahora, Carlitos, ese video, o lo grabaron, ¿sí? La víspera, o estaban tomando tequila y cervezas por la mañana ese día. ¿Y se les ocurrió? Porque al mediodía, el gobernador de Nuevo León estaba con la secretaria de Economía en la Ciudad de México. Ah, mira, qué buen detalle. Digo, entonces, empezaron temprano. Sí. ¿Y algo se les sorbió? Sí. O el día anterior. Oye, y Samuel García le dice al ungido, te paso la estafeta, fue como pasar el palo ese que le llaman bastón de mando, te paso la estafeta, pues, de la candidatura, que a él se le frustró. ¿Y por qué no lo anunció Dante Delgado, el presidente del movimiento ciudadano? No sé, después el señor Delgado dijo que no, que no había sido el destape del gobernador, que fue un acuerdo de los, pues, de los machuchones ahí dentro de su partido. A ver, solo hay un machuchón en el movimiento ciudadano, cuyas iniciales son Dante Delgado, Ranauro. Sí. Pundo. Oye, pero, ¿qué reacción del gobernador de Jalisco? Ah, ahí está. Cuando dice, bueno, pues aquí falló todo y por hacer un... no recuerdo cómo dijo, pero por hacer algo así como un chiste, callaron en el ridículo. Sí. Por hacer una modernidad, ¿no? Algo así, callaron en el ridículo. Es que mira, Carlos, ¿sabes cómo se enteró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que le recuerdo que es el movimiento ciudadano? Cuando salió el video. Cuando salió el video. ¿Qué baratura de... de política? Oye, la política es un basurero, ya lo hemos dicho. Es un estercolero. Pero mira, así como esta cosa del movimiento ciudadano que todo... ¿Qué tal lo de Marco Cortés? No, permíteme, nada más para terminar con el movimiento ciudadano. Ah, perdón, perdón. Todo apunta a que... a que le vaya a ser de... pues como de esquirol. ¿Me permites un momento, Parlitos? Me vuelves a respaldo para que no se vaya a malinterpretar. Te voy a poner esto aquí, ¿quieres? Gracias. Para que no des lugar a que piensen mal. Pues es un aparato que... Esa es la caja del micrófono, digo, ya. Ya, es la cajita del micrófono. Resumiendo. Sí, pero lo quise explicar a la audiencia. Ah, gracias, muy bien. Bueno. Bueno, entonces te quedaste... En que esto de movimiento ciudadano y su candidato, pues apesta a esquirolaje. Ah, claro. Porque no se ve por dónde diablos tenga posibilidad su candidato de ganar la presidencia de la república. Y lo único que hará será restarle votos al frente que tiene a Xochitl Galvez como aspirante a la presidencia. Ahora. Precandidato. Sí, Carlos. Aquí hay... El presidente confirmó esto. Cuando felicitó al movimiento ciudadano. Está muy contento. Está muy contento. Estaba más contento con Samuel García. Mucho más contento. Pero también lo felicitó a... Pero inclusive no tenía idea de quién es el... No, no sabía. No sabía el nombre. Ya es que luego los nombres no... Dices, ¿cómo? El Circo Atay de Hermanos. Lo que pasa es que el Circo Atay de Hermanos es una institución tradicional. Y aquí son aficionados los que están ahí, digo. Oye, ya que dijiste Circo... ¿Qué? Pregúntame, por favor, si me ha afectado ser reportero desde hace 56 años. ¿Te ha afectado ser reportero durante 56 años? No, 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 no. Oiga, ¿a usted le ha afectado vivir al lado del Circo durante 45 años? ¿Entonces qué contestó? No, 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 no. Era así el original. Pero bueno. Este, a lo que voy, Carlitos, es que si ese es el tema de Movimiento Ciudadano, puta, lo que es este Marco Cortés... No, hombre. ...se ha convertido en el principal aliado de Moreno. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué documento dio a conocer? Déjame decirte. Sí. Es un documento de compromisos entre el PAN y quien resultó gobernador de Coahuila del PRI. Manolo Jiménez. Que no está cumpliendo el gobernador porque dice, no, pues, ustedes no sacaron suficientes votos, sacaron un 6%, o el no sé qué porcentaje de la votación. Y entonces, no cumplió. Entonces, Marco Cortés dice, no, pero aquí está el documento. Y en el documento, fíjate que casi todas las posiciones que iba a tener el PAN en la administración del Estado de Coahuila, me parecen lógicas. En las alianzas entre partidos se reparten posiciones, esto ocurre en el mundo, pero enseñan los calzones cuando incluyen direcciones de escuelas, notarías. Seis notarías. Seis notarías. Cuando ponen la confirmación o ratificación de un magistrado en el tribunal. Otro en el Instituto de Transparencia. Y quieren no sé qué en el área de carretera. Y algo fundamental, Carlitos. En obras públicas, que es donde está el dinero de los contratos. Y la posibilidad de contratar a centenares de personas. Y en la, como auditoría, como en la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía, ¿sí? ¿Es por qué? Pues para ocultar. Y para qué querían también una posición en el Instituto de Transparencia para ocultar. Es que son, perdón, además de pendejos, discúlpenme que me exprese así, obvios. No tienen menor pudor. Tan decente que parece. No, es que, Carlos, no. Pero tienes razón. Es castellano. Lo estoy diciendo como un retrato hablado. Es un diagnóstico de lo que son. No es un insulto. Pero fíjate, sí es una decepción. Tienes razón. Pero fíjate, yo publiqué ayer, recordé algo que me contaron alguna vez que decía Fidel Velázquez. Ah, perfecto. Para ese tipo de maldades. Si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Ahora que si lo firmas, no seas pendejo. Échate para atrás. Y aquí Marco Cortés se quita los calzones y los muestra. No, 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 no. ¿Y sabes quién es el más afectado? No, Manolo Jiménez. Es la candidata Xochitl Galvez. Claro, Xochitl Galvez. Bueno, pero así un golpe desde adentro le llaman. El lugar común dice, fuego amigo. Ahí está amigos, vean nada más lo que terminó esta charla de López Olliga y Carlos Marín. Así es, señalan como que Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, José Manuel García, estaban insinuando que estaban tomados, que estaban borrachos, y toman esa decisión de nombrar un candidato de Movimiento Ciudadano al Diputado Álvarez Maínez. También es muy importante señalar, amigos y amigas, es que Marco Cortés de pendejo no lo baja. Así es como se la marca en estos cuates. Muy en contra de su voluntad, porque no son así ellos. Siempre, siempre se extendían en temas que van en contra de ellos. Pero también algo muy peculiar es que siempre han estado allegados al régimen no liberal. No se les cree nada. La verdad que dan risa sus argumentos. Tus comentarios a veces están fuera de lugar. Pero aquí, creo que, por esta ocasión, sí latinaron a Marco Cortés y a Alejandro Moreno. Son unos viles, pero viles, viles pendejos. Así lo llamó López Olliga. Por esta bola de tramposos, como dice también Carlos Marín. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Los invito a que la compartan. Gracias por su poderosísimo like. Y suscríbanse a su canal, Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!